Callada Aguardo tu llamada Espera cedo tu llegada Me suerte a la almohada Me prego de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Aguardo tu llamada Rompas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignora Y que por mis errores lloras Y no soy capaz de cambiar Y a pesar de todo y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca Me darás la espalda Gatita Gatita Callados Más sonidos que nunca Que nunca Que nunca Dime Apartados de la gente Y cualquier cosa Que la gente Diga de los otros dos Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Quiero, te quiero Te quiero, te quiero Equipo